Juliana Gepardi, filósofa pantera, feliz y contenta consigo misma, interroga al cosmos con arte. Veloz, pensadora, necesita poco ropaje, necesita la libertad de la naturaleza. Las flores de valeriana adornan este prado, este suelo que pisa sin hacer ruido, este superhéroe de Juliana Gepardi. La flor de valeriana en el casco, la flor valeriana en su armadura, la flor valeriana en puña, este superhéroe calzado con sandalias. Este superhéroe, ataviado con los ropajes de los antiguos, necesita un pintor que se atreva a inmortalizarlo en un lienzo que se atreva. A que su rostro y su dedo en alto quede, para la posteridad, pintado al óleo. Valeriana vela para que sea dulce el sueño, dulces sueños, pantera, filósofa artista, Juliana Gepardi.